Hola, estamos aquí en el Centro Multidisciplinar Crea Valores con Artes y os voy a presentar las novedades para esta temporada a partir del mes de septiembre hasta diciembre. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Pues, a ver, vamos a clasificar nuestro tiempo en el centro en dos horarios diferentes y clasificado para distintas edades. El horario por las mañanas que será de martes a viernes, de nudo y media a una y media. Y en ese horario nosotros vamos a tener cursos, talleres, tanto para personas individuales como para grupos. Parte de esos cursos, como por ejemplo el de curso de reciclaje medioambiental para monitoras de hace tiempo libre, eventos y fiestas que es de 50 horas, ese pues va dirigido evidentemente a monitoras de hace tiempo libre para eventos y para fiestas que quieran aprender a reciclar materiales que no tengas esos conocimientos y quieran ampliar eso, eso, ampliar conocimientos, mejorar su currículum y aprender a hacer cosas variadas con distintos materiales, papel maché, reciclaje, reciclaje, macramé, cosas variadas para que luego donde ella trabaje en su empresa o si está buscando trabajo para mejorar su todavía más currículum. Y bueno, pues si lo hicieran a través de la empresa, a partir de tres empleadas, se les haría un descuento a mayores por enviar sus empleadas aquí a hacer la formación esa. Y la verdad es que les saldría, pues eso, bien de precio, porque aparte de tener un precio muy asequible, contamos con bonos que se pueden utilizar para los cursos, con un descuento ya incluido en los bonos. También vamos a tener el curso de 30 horas que es de activación de nuestra creatividad y por qué este curso, por qué es interesante, porque hay mucha, bueno, mucha gente, no todos tenemos las capacidades para desarrollar y realizar todo aquello que queremos. Lo que pasa es que algo que nos bloquea es el miedo y el sentido del ridículo. Por ejemplo, hay muchas personas que por miedo a hacer el ridículo, pues no hacen ciertas cosas, no se atreven a hacerlas y eso los bloquea y los frena a desarrollarse e incluso hacer aquellas cosas que le gustaría hacer por miedo a hacer el ridículo. O porque tienen miedo escénico, por ejemplo, a cantar, a recitar, a hablar delante del público, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a desarrollar nuestras capacidades a través de la creatividad y vamos a hacer diferentes temáticas y diferentes actividades variadas para que vosotros desarrolléis todo lo posible vuestras capacidades, las capacidades de orativa, de comunicación y expresión para el público para escribir. Por ejemplo, personas que a lo mejor que escriben poemas o relatos y les gusta escribir, pero no las dan a conocer a la gente porque les da vergüenza expresarse, porque a lo mejor piensan que lo hacen mal, pues esa es una manera de sacar hacia afuera esa virtud que la tiene, pero le da miedo desarrollarla. Luego lo vamos a utilizar también, vamos a poder utilizar en este mismo curso diferentes áreas, como es la expresión oral y escrita, la fotografía, el dibujo, las manualidades, las tecnologías, el diseño, diferentes áreas, porque la creatividad abarca un abanico muy amplio de recursos y de infinidad. Cuanto más haces, más creativo eres, con lo cual después tienes mucha más capacidad de la que tenías anteriormente. Y todo es trabajarlo y desarrollar y perder el miedo, claro, evidentemente. Este curso está, pues, dedicado o dirigido, está dirigido a las personas a partir de 16 años para arriba. ¿Y el límite cuál es? Pues no lo pongo, porque eso va en cada persona. Cada uno sabe mejor que nadie lo que puede hacer, porque no es la edad, sino cómo se sienta uno. Si tú te sientes capaz de hacer, pues, cualquier cosa, la edad no te va a frenar. No es un límite la edad. Nosotros somos los que nos ponemos límites. Las capacidades nunca nos limitan. Somos nosotros mismos los que nos limitamos. Y prueba de ello, mi ejemplo. A ver, yo, cuando era pequeña y empecé a escribir poesía, pues, escribía pequeños poemas. Y luego, poco a poco, los fui haciendo cada vez más grandes. Y nadie me enseñó a recitar. Yo lo que hacía era, cogía de aquella, en la época en la que empecé a escribir, había los cassettes, las cintas de cassette para grabar, ¿no? Pues cogía la cinta, la ponía a grabar y yo leía, recitaba, el poema que había escribido. Lo recitaba una y dos veces y tres y cuatro. Las grababa hasta que yo veía que tenía un tono adecuado. Eso también a la vez te ayuda a vocalizar mejor, a gesticulizar mejor para recitar, coger un tono de voz adecuado para ti, dar pausas, las pausas concretas y adecuadas en dichos momentos. Con lo cual, fue todo de autotrabajado por mí misma. Y eso, pues, tiene su valor. Vosotros podéis hacerlo y no tenéis que poneros límites. Solo tener ganas de eliminar esos límites y esas barreras que os frenan. Porque, aparte, cada virtud y cualidad que nosotros tenemos y la desarrollamos, nos ayudan a ser mucho mejor personas. Porque nos sentimos más felices, más desarrollados y más capaces. Y estos van a ser algunos de los cursos. También vamos a hacer este, que veis aquí, que como podéis buscar en YouTube, tengo los tutoriales creados en mi canal de Forma de un 777. Y es una arte, una arte ancestral de hace más de 3.500 años. Pero que también es una técnica. Porque la arte sin técnica, pues, no sería posible. Porque todo tiene que llevar o seguir unos pasos, unas normas, unas reglas, unos conceptos. Y para hacer esto, aunque es sencillo, necesitas tener un conocimiento básico para poder hacerlo, desarrollarlo y llevarlo a la práctica. Y es lo que vamos a aprender a hacer. Esto es el Jin Shijasu. Es una arte japonesa, como os dije, oriental de hace más de 3.500 años, que nos ayuda a autocurarnos, autosanarnos y equilibrar nuestro cuerpo, mente y espíritu. ¿Y por qué es importante que aprendamos a hacer artes y técnicas como esta? Porque nosotros, aunque estamos creados de carne y hueso, somos energía. Nuestro espíritu como tal es energía, ¿no? Cuando nos morimos, supuestamente, nuestro espíritu se va del cuerpo y se va por ahí a pasear, a viajar, a lo que sea. Unos dicen que se va a la tierra, al hielo, otros que se va al infierno. Bueno, eso cada cual lo que crea, ¿no? Pero ese espíritu es energía y nosotros funcionamos a través de energía. Nuestro cerebro funciona a través de la energía que nosotros le metemos cuando comemos, la transformamos en energía que el cuerpo, la mente necesita para trabajar y para funcionar, para poder caminar, hablar, andar, correr, reír, soñar, escribir. Necesitamos energía y somos energía para todo. Entonces, a veces la energía se estanca por motivos, pues a ver, por los bloqueos, los miedos que yo os comentaba anteriormente, los miedos siempre bloquean y nos bloquean también la energía. Las situaciones a veces que se pasan, circunstancias de la vida que tenemos, problemas, enfermedades en la familia, que si un hijo está enfermo, que si mi padre está enfermo, que si mi madre está enferma, que si tiene esto, que si tiene lo otro, que si no tengo trabajo, que si estoy en paro, esto o aquello. Al final eso lo que hacen es las situaciones de estrés que vamos acumulando, generando y viviendo a lo largo de cierto tiempo continuadamente, nos generan un estancamiento físico, emocional, psicológico y a la larga también económico, financiero y sentimental, porque nos bloquea a todos los niveles. Y lo que tenemos que hacer es desbloquearlo. Y lo podemos hacer fácilmente. Porque esta técnica, el yin shi yasu, que este es el toque sanador, pues lo que tenemos que hacer es facilísimo. A través de los dedos de nuestras manos, que son cinco, más la palma de la mano, y luego unos puntos que se llaman cierres energéticos, que lo que hacemos es posicionar nuestros dedos de nuestras manos, por ejemplo, este sería uno, que sería la sexta profundidad, que es la palma de la mano, y esto es un regulador total, con lo cual estamos regulando, equilibrando cuerpo, mente y espíritu a la vez. Evidentemente tenemos que seguir esos pasos, que sería canalizar nuestra respiración, que la respiración nos hace mucho, ya que la misma respiración nos está renovando esa energía. Nosotros cuando respiramos, cogemos aire por la nariz, que es aire limpio, y soltamos lo que tenemos dentro. Todas esas cargas las vamos soltando a través de la respiración. Purificamos y vaciamos. Y entonces, entre la respiración, los cinco dedos de la mano, más la palma, que son seis profundidades, más los cierres energéticos, más luego los mudras, que los mudras son posiciones que se hacen con cada dedo de las manos, con cada dedo podemos realizar hasta 14.400 posiciones diferentes, con cada dedo de la mano. Por ejemplo, este sería un mudra. Lo vemos así, esto es un mudra. Y cada mudra tiene un significado y un momento concreto para realizarlo. Este también es un mudra. Lo vemos así y lo vemos así. Esto también es un mudra. Esto es un cierre energético. Y las profundidades pues serían enumeradas las. Desde la primera hasta la sexta sería la primera, nuestro dedo gordo. La segunda, nuestro dedo anular. Este. La tercera, el dedo medio. Cuarta, dedo índice. Quinta, dedo meñique. Y la sexta, la palma de la mano. Esas serían las seis profundidades. Y pues lo que haríamos sería conocerlas, trabajarlas una por una para luego poder trabajarlas en casa y hacerlo. Pues que tengo un dolor que me duele la cabeza. Pues vas y te tocas el dedo pulgar porque te elimina migrañas, cefalias, te ayuda a dormir mejor. Que me encuentro mareada. Pues voy y me pongo bien las manos en los pómulos, a la altura de los pómulos y eso me ayudaría a mejorar nuestro mareo por problemas de cervicales que a veces se tienen vértigos. Cosas así. Es una explicación. Pues no me quiero ampliar mucho el vídeo sino me alargo mucho. Y con esta, con la técnica de Jin Shiyasu, el arte de Jin Shiyasu, pero tiene su técnica, vamos también a trabajar otra arte que es un complemento necesario para esta. Yo lo estoy trabajando y lo estoy llevando a la práctica las dos simultáneamente. Y la verdad que estoy logrando cosas muy buenas con estas dos. Esta hace más de 15 años que la practico y la utilizo. La utilicé con mi padre teniendo el cáncer. La utilicé conmigo mismo para mejorarme la fibromialgia. Dejé de usar gafas gracias a esta arte y técnica. Y no sea por no machacar la vista porque la machaco y bien. Yo creo que está más machacada que otra cosa. Pero no necesito gafas. Es cierto que a veces tengo un poco de cansancio visual y con los años se nota, evidentemente. Pero no necesito gafas. Y luego esta otra arte que os digo es el Onoponopono. Os suena raro, ¿verdad? Pues os voy a enseñar cómo se escribe. Se escribe h o un asterisco alto, una coma alta. Pono. Pono. Así se escribiría. Bueno, lo veis al revés, claro. Sería, es que para hacerlo al revés me costaría un porrón. Así. Hoponopono. Y esta arte es hawaiana. Esta es hawaiana, la otra es japonesa. Esta se basa en romper los bloqueos, romper las culpas, los errores del pasado, modificar, cambiar, mejorar. Se basa en el perdón, en el amor y en la unión. Con lo cual es una herramienta muy necesaria hoy en día para muchas familias, para uno individualmente. Porque a veces esos bloqueos que tenemos no son de ahora. los bloqueos, los bloqueos que tenemos a veces son, pues de atrás, de errores que se cometieron en el pasado, anteriormente. No a lo mejor en esta vida, pero sí en otra. O incluso de nuestros antepasados. Porque a veces hay errores que se van teniendo de herencias, quedan de herencia, por así decirlo. De un familiar a otro, de padres a hijos y de hijos a nietos, a veces queda ese error de herencia. Y tiene que haber alguien en la familia que sea capaz de romper ese error y romper esa traba y ese obstáculo que a veces obstaculiza a todo el clan familiar. Y es una buena herramienta esta. El ho-pono-pono es. Y vamos a conocerla y a trabajarla. Es una técnica, bueno, es una arte, perdón, una arte que también lleva su técnica. Que necesita como herramientas la respiración para relajarnos, interiorizar en nosotros mismos. Y necesita unas oraciones que se realizan para reforzarnos, para subirnos nuestra autoestima, para creer en nosotros mismos. Pero, y creer también en el ser superior, en Dios, en esa creencia que nosotros tenemos como un todo. Nosotros representamos y somos parte de ese todo, de la materia. Es como el Dios universal. Es que es un Dios universal, ¿no? Entonces, el ho-pono-pono, lo que hace es que creamos y que sintamos la energía a través del todo. Que nosotros seamos parte de esa energía que está fluyendo en un universo y que todo fluya y se canalice y se sincronice. Porque somos energías que estamos en diferentes sitios, pero estamos sincronizados. Cuando una de ellas está descontrolada y descompensada, las otras también se descompensan y se descontrolan. Pues eso es lo que vamos a aprender a utilizar y a conocer y cómo hacerlo. Y lo que vamos a hacer en estos tres meses, desde septiembre hasta diciembre, vamos a tener cursos variados y diferentes. Entre ellos están estos tres que os acabo de comentar. Que, bueno, estos van a ir juntos. El ho-pono-pono y el jinsiyasu. Los vamos a hacer juntos porque uno complementa al otro y el otro ayuda al otro. Son, creo que, ideales el uno para el otro. Se complementan muy bien. Es como una pareja cuando se lleva muy bien y se complementan el uno en el otro. Pues hay una fusión muy buena, ¿no? Pues esto es igual. Y luego, por las tardes, de cuatro a ocho, vamos a tener actividades para niños. Después de que, bueno, salen del colegio a la mediodía, pues luego tienen un tiempo, pues bien para hacer actividades o bien también para estudiar. Pues aquí vais a poder, vais a tener la oportunidad de hacer actividades y hacer vuestros deberes porque aquí tenemos también ordenadores para refuerzo del colegio, hacer vuestros deberes, consultar cosas en internet. Y utilizar las tecnologías bien usadas sin andar en redes sociales que no tenéis que entrar porque o no sabéis utilizarlas y no debéis hacerlo porque a veces es peor lo que recibes que lo que das. Y si sabes utilizarlas, las redes sociales son buenas, pero hay que saber cómo utilizarlas. Y entonces, pues eso, tenéis aquí ordenadores, aquí hay uno y allá en el aula hay tres más, en la aula que tenemos. Y podéis usarla bien para hacer los deberes, también las vamos a usar, los vamos a usar para los cursos y talleres. Vamos a hacer cursos de edición de vídeo y multimedia, vamos a hacer talleres de creación de una revista de valores y de cuidado y respeto a los animales para adultos y para niños. Una la haremos, una la haremos en el horario de los niños y la otra haremos un curso de tecnologías TIC, uso de tecnologías TIC para las escuelas y las aulas para fomentar los valores, los valores del cuidado y respeto del medioambiente, los valores del cuidado y respeto de nuestras mascotas y los valores en su totalidad. Tenemos que conocer un poco los valores para saber qué significa cada uno y luego haremos creaciones literarias de imagen y sonido, haremos una mezcla de varias y utilizaremos también el dibujo, el tipo te veo para hacer creaciones con los niños que sean divertidos y que a la vez aprendan. Porque es importante que hagan cosas divertidas para aprender, es como mejor aprenden. Y bueno, eso es un poquito lo que vamos a hacer. Y los precios que tendremos, pues bueno, los precios van a funcionar de la siguiente manera. Tenemos bonos que hay desde 5 horas hasta 25 horas. Esos bonos tienen un precio, pero que ya tienen implicado, añadido a mayores, un descuento. Y para personas que vengan de centros, de empresas, por ejemplo, monitoras de oficio y tiempo libre, de eventos y fiestas, las personas que vengan, más de dos o tres personas de la misma empresa, se les hará un descuento, una bonificación. Y también puede que se le haga, si tienen niños, un descuento en las actividades de ocio por las tardes para los niños. También se le haría. Con lo cual, estarían ahorrando por dos lados a la vez. Porque a lo mejor luego por la tarde trabajan y necesitan dejar los niños en algún sitio. Pues bueno, aquí podéis dejarlos. Vamos a hacer cosas variadas. Vamos a aprender a hacer materiales caseros, como es la pasta de modelar polimérica casera. Vamos a aprender a hacer pintura de gel casera. Pintura en 3D, también casera, con materiales caseros muy conocidos que no dan ningún problema, ni dan alergias, ni son tóxicos, ni nada. Y luego, pues eso, haremos un mogollón de cosas. Juegos divertidos, tenemos películas de DVD, música. Tendremos también karaoke, que tenemos para hacer karaoke aquí, los niños. Tenemos libros de diferentes áreas. Tenemos de dibujos para aprender valores. Tenemos libros de preguntas y respuestas, que ahí también vamos a utilizarlo para hacer vídeos y creaciones. En el que los niños colaboren. Y vamos a hacer también algo de talleres de botánica. Pero de una manera súper creativa y original. De forma que hagamos un juego en el aula y ellos aprendan conocimientos y aparte lo relacionen. La botánica relacionado con el ser humano, que tiene en común. Así que, os espero aquí, en Centro Multidisciplinar Crea Valores con Artes. ¿Y dónde estamos? Estamos en la calle Alagon 211, Vigo. ¿Y cómo podéis poneros en contacto conmigo? Con nosotros. De las siguientes maneras. Bien, por correo electrónico, que son los siguientes. rosamaria918.gmail.com O bien, creavaloresconartes.gmail.com También podéis hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook, en Rosamaria González Álvarez y ludom.a.f.creavaloresconartes. E Instagram, con la misma dirección, que sería ludom.a.f.creavaloresconartes. Y en la página web. La página web está localizada en webnode.es. ¿Y cómo la buscáis? De la siguiente manera. Tenéis que escribir tal cual os lo voy a decir. Que sería ludoteca-normal-mediaambiental-creavaloresconartes.gmail.com Y guión-formacion.weignode.es Bueno, de todas formas os lo voy a poner ahí escrito para que lo veáis mejor. ¿Vale? Y nada, nos veremos aquí en el Centro Multidisciplinar Crea Valores con Artes. Y por cierto, también vamos a hacer cumpleaños. Las personas que quieran realizarle sus cumpleaños, los cumpleaños a sus hijos, pues aquí podéis solicitarlo con antelación, preguntar los precios, que también hay precios muy adecuados y con algún regalo aparte para el niño que haga el cumpleaños. Y los horarios o las fechas, los días que estén libres, porque tenemos que ver que si hacemos unas cosas por la mañana, otras por la tarde, tenemos que buscar un hueco que esté vacío o hacerlo que esté vacío. Con lo cual, eso, os ponéis en contacto con antelación. Y así pues lo hablamos y vemos pues cómo queréis hacer el cumpleaños o lo que queréis que se haga. Hay opción de añadir un monitor que venga de una empresa externa, pues con el personaje que le guste al niño. Imaginos que le gusta, pues, Mickey Mouse. Pues ese monitor va a venir vestido de Mickey Mouse. Entonces, va a estar con vuestro hijo una hora aquí, va a hacer karaoke, juegos, y sobre todo va a estar con él en la entrega de los regalos y en la pagar la tarta. Bueno, la tarta no se apaga, apenas la tarta, pero la entendéis muy bien, ¿no? Y bueno, eso por un precio módico que sería de 25 euros la hora. A más, del precio del cumpleaños. Y bueno, pues aquí haríamos luego también actividades, alguno de reciclaje, para que los niños se conciencien en el reciclaje, que es muy bueno. Y nada, pues aquí estoy y ya sabéis, me buscáis. También podéis encontrarme en las páginas amarillas, como Centro Multidisciplinar Crea Valores con Artes, o Crea Valores con Artes. Buscáis Crea Valores con Artes y os aparece Páginas Amarillas. Y ahí tenéis ya todo, sin tener que andar a buscarlo por separado. Tenéis la página web, el enlace a la página web. Tenéis fotografías. Tenéis los correos electrónicos. Tenéis los teléfonos, que nos los dije. Y tenéis todo, Instagram, Facebook y Youtube. Los canales de Youtube, Facebook e Instagram. Así que ahí me buscáis, ¿vale? Venga, chao. 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 Gracias por ver el video